En la última semana, la Comisaría de la Mujer registró un total de seis denuncias, tres clasificadas como delitos y tres como faltas penales. De estos casos, cuatro de los agresores fueron capturados. Estas denuncias recibidas se remitieron nueve protagonistas como resultado al Ministerio de la Familia, cuatro, al Ministerio de Educación, dos y tres al Ministerio de Salud. En este año 2024 hemos recibido 1.035 denuncias, 429 detenidos, 734 casos resueltos. En esta semana que acaba de transcurrir, capturamos a siete. Con respecto a los abusos sexuales del 1 de enero al 13 de noviembre de este año, hemos recibido 845 denuncias, 395 detenidos, 589 casos resueltos. Las denuncias se realizan de manera presencial en la Comisaría de la Mujer, en línea a través del sitio web www.policia.gov.ni o por medio de la línea telefónica 118, con cobertura en todo el territorio del país. Tenemos que en los 153 municipios del país continúan nuestras investigadoras realizando visitas casa a casa con las protagonistas. Estas son visitas de presencia directa en las que participaron 11.375 protagonistas. Cabe resaltar que de este total 6.564 fueron compañeras mujeres. El informe destaca la inauguración de dos nuevas comisarías de la mujer, la número 372 en el municipio del Viejo Chinandega y la número 373 en San Francisco de Coapa, Chontales. Estas comisarías beneficiarán a más de 27.000 mujeres de la zona. Para TV Noticias, Abigail Benavides. Estas comisarías beneficiarán a más de 27.000 mujeres de la mujer,